Este video es la continuación De uno que hice anteriormente Que te lo dejo por acá Así que para que lo puedas ver Porque soy pésimo haciendo resúmenes Así es que amo en Weichefemolfen Bien muerto estaba el español Diego de Almagro Quien había iniciado una campaña de conquista De los territorios que hoy llaman Chile Ya había sucedido la batalla de Reino-Huelen Así que los Mapuche ya sabían De la existencia de este hombre blanco Cubierto de metal y con hambre de oro Se sabía que tarde o temprano regresarían Había que prepararse para ese momento Con ese fin se hicieron muchos parlamentos Entre los Loncos Estos parlamentos se hacían previo a la batalla Se forman alianzas y se crean lazos Aquí los Loncos dialogan Para establecer la voluntad colectiva Es la fuerza, es el Neuen De las palabras y de los consensos El papel de los Loncos se fortaleció Con las guerras contra los curacas Inca y más tarde contra los españoles Se hicieron formas federadas Complejas y territorialmente grandes Al contrario de como indica la historia oficial Corría el año 1540 Cuando la hueste del Nuevo Invasor Pedro de Valdivia Trataron de hacer contacto con los habitantes en Atacama Esperando se mantuvieran las relaciones Que habían tenido con Almagro Tomaron un pueblo entero Y Francisco de Aguirre les dijo Que fuesen a decir que no tuvieran miedo Ya que los cristianos venían en buena onda Así que lo mejor era servirles Pero no hubo mano con los habitantes del Centro Valdivia da inicio a la empresa de conquista Y colonización La que a diferencia de la empresa de Almagro El Pedro tenía por objetivo Establecerse de forma permanente Cuando llega Pedro de Valdivia hasta Santiago Se encuentra con un escenario de conflicto Entre los Loncos de la Concagua Contra el ex gobernador Inca de la región Quilicanto Había saltado lejos del Maní Así que Valdivia se reúne con el tal Quilicanta Y conoce loncos del valle Peñaloleno Apuquindo Macul Lampa Culacura Futacura Etc Aquí es donde Valdivia les lee el requerimiento Que es un tierno y amistoso comunicado En donde se les ofrece ser vasallos Servir a los españoles por las buenas Ir a morir a sus guerras Regirse a su sistema jurídico Y someterse sin problemas O como segunda opción Hacerlo a la mala Que si se manifiestan contra la corona Y contra su Dios de amor y buena onda Ser destruidas sus casas Violadas y asesinadas las mujeres Niños, niñas Ser despojados de sus tierras Y arder en el infierno Que nos trajeron desde Occidente De parte de su majestad El emperador Carlos V Yo, Pedro de Valdivia Su criado, mensajero y capitán Os notifico que Dios, nuestro señor Uno y eterno Creó el cielo y la tierra Y un hombre Y una mujer de quien todos descendemos De todas estas gentes Dios, nuestro señor Dio cargo a San Pedro Si reconocéis a la iglesia Por señora y superiora Del universo mundo Y al sumo pontífice Y a su majestad en su lugar Como superior y señor Y rey de las islas y tierra firme Haréis bien Y recibiréis amor y caridad Si no lo hicierais Yo entraré poderosamente contra vosotros Dios tomaré vuestros bienes Yo os haré todos los males Y daños que pudieran Este documento fue traducido Del español al quechua Y desde este último Al Mapuzungun Los españoles se instalan En el valle del Mapocho Que por ese entonces Ya era una ciudad antigua O sea que Valdivia No vino a construir su ciudad En un territorio pelado ¿De qué estamos hablando? Valdivia supuestamente Y bajo sus propias reglas Compra estas tierras Entre el río Mapocho Y la cañada O Alameda de las delicias ¿A quién se las compró supuestamente? A dos personas Uno es Güelen Güelen Y a Guala Guala Aunque lo hicieron de mala gana Y bajo amenaza Los picunches esperan el tiempo de cosecha Para tomar las armas Y desatar la huecha De entre los picunches Se destaca Michimalonko De unos 40 años Desde los primeros días de resistencia Michimalonko fue uno de sus protagonistas Si bien su representatividad Fue ejercida entre los habitantes De la mitad oriental del valle de Aconcagua Se hizo la fama de estratega En muchos de los territorios vecinos Había demostrado habilidad En sus acuerdos y desacuerdos Con los incas anteriormente Logrando incluso Que desde el Cusco Le enviaran regalitos Michimalonko había estado en el Cusco Y sabía hablar Quechua Y también sabía hablar Mapuzungun Los incas lo nombraron Como uno de sus curacas En el valle de Aconcagua Se cuenta que fue él Quien recibió Al primer español Que piso estos territorios Gonzalo Calvo de Barrientos Y fue este tal Gonzalo Quien le contó a Michimalonko Que el imperio ya había caído En manos de los españoles Así que Michimalonko dijo Feleipupeña y Capulamien Entonces ahora Los incas no tienen ninguna autoridad Acá Así es que fue Y encaró a los loncos pachamámicos Que aún juraban Representar al inca Y se enfrentó también A Kilikanta Quien era lo más similar A un embajador del Cusco Y lo expulsa Hacia el sur del Mapocho Ahora Michimalonko Encabezaba la resistencia Contra los nuevos invasores En febrero de 1541 Se hizo un parlamento En Santiago En donde Michimalonko No quiso participar Ya que ya se comenzaba A situar en una posición Hostil Hacia los españoles Ya en junio La huaychán Comenzó a afiatarse Mucho más Valdivia Apusó esto A su rey Carlos V Que era el nieto De los reyes católicos Y por ende heredero De las coronas de Castilla Y Aragón Y bueno También de nuestros territorios Que ellos ya habían asumido Como propios Nuestros antepasados Se tornaban desafiantes Para los españoles Y para su nuevo asentamiento Valdivia entonces Apresó a algunos loncos Del sector Y con eso aprovechó Para volverse el gobernador Pero El sistema de comunicaciones Entre la gente De la Concagua Y la gente De más hacia el norte Hacia lo que hoy día Sería el Perú De alguna manera Funcionaba La cuestión era simple Había que explotar La debilidad En la estructura Del ejército español No alcanzaban A generar muchos recursos Materiales Para abastecer A los soldados Así que había que Esconder los granos Quitarles los animales Y destruir sus propiedades Así desviar sus fuerzas militares En la búsqueda de alimentos Y obstaculizar sus comunicaciones Con el Perú Y estando mal alimentados Y enfrentados A una resistencia general De un pueblo Hostil A ellos Ya sería cuestión de tiempo Que los españoles Se dividieran Y tuvieran que enfrentarse Entre ellos Los picunches entonces Intensificaron su hostilidad Entonces había que destruir La propiedad Que se habían tomado Los españoles Y luego de eso Refugiarse en los fuertes Que estaban en las montañas Para nuestros Cuifique Cheyem Los españoles No eran seres mágicos Ni divinidades No eran la gran cosa siquiera Lograron observar Que las diferencias Entre estos nuevos invasores Y los anteriores Eran de nivel técnico Ya que los españoles Contaban con armas desconocidas Para nuestro pueblo Tenían un tipo De organización distinto Y usaban el caballo Lo que sumaba velocidad Además lograban Sacar provecho A las divisiones internas Entre los pueblos Para poder imponerse En estos territorios Los españoles Tenían muchas ventajas Por ejemplo contaban Con el apoyo De los tercios cusqueños Que se habían establecido Por estos lugares Además se habían hecho Con un gran número De llanaconas Que eran las personas Que le dieron la espalda A su pueblo Para sobarle el lomo A los invasores Y de esos Siempre hay muchos Pero bien pensado Se podía usar El conocimiento del terreno A favor de nuestros ancestros Y eliminar las fuentes De comida Con las que se abastecían Los españoles Ya que eso había permitido La consolidación de Santiago De la nueva Extremadura Que se había fundado ya Por febrero de 1541 Terminado el mes de julio De ese mismo año Michimalonco Se dispuso a matar A todos los que habían venido A someter a su pueblo Se mostró sin miedo A los cristianos Se posicionó Como enemigo declarado Y enemigo público Del huinca español Y de los llanaconas Que defendían a sus señores Pero por estos mismos días De julio Valdivia Y su ejército Fueron hasta el fuerte De Michimalonco Y se desató La primera batalla Se cuenta que Valdivia Había insistido En la rendición De nuestros huaychafes Y que se dejaran Dominar y esclavizar Por las buenas Pero ¿A dónde la viste? Se optó por dar la pelea ¿Será duelo a muerte Con cuchillos? ¿Duelo a muerte Con cuchillos? No se negocia Con el huinca Vieron un gran afafán Y con Futanehuen Se entregaron A la huaychafes Sin embargo En este primer tiempo Las espadas Cañones Y el uso del caballo Ganaron a las piedras Huetruwe Y lanzas Aún debíamos aprender A combatir Ante la adversidad De sus armas Que parecían del futuro Michimalonco Fue capturado Y el capitán español Rodrigo de Quiroga Lo llevó Ante su patrón Pedro de Valdivia En donde Michimalonco Le dice Que mande a sus cristianos A detener la matanza De su pueblo Ya que él mismo Había mandado a sus conas A detener la batalla Ahora los españoles Tenían la ventaja Michimalonco Amenazado por los españoles Pidió Que no se le hiciera daño A las Pusomó Que él sería su prisionero Y que se quedaran Con el oro Que se explotaba Para pagar tributo A los incas Que quedaba En el mar Gamal Que si es que han ido A Viña del Mar Van a ver que está El estero Marga Marga ahí Los españoles Se especializaban Por ocupar las tierras De otros Violar a las mujeres Y destruir los asentamientos Que encontraban Mientras los Yanacona Llenaban sacos de oro Y los cargaban Los Picunches Entienden Que las formas de relación De estos nuevos invasores No se basaban En la reciprocidad Y el apoyo mutuo Tal como lo hacían ellos Desde antes de la llegada De los cristianos Sino que se basaban En jerarquías Señores y vasallos Señores y esclavos Relacionados por medio De la violencia Se acumulaban riquezas Y los bienes No eran redistribuidos Se basaban En la propiedad privada La explotación Y el amor A un ser inexistente Y autoritario Mientras se reparte La violencia A lo existente Este winca español Se diferenciaba Del winca de más al norte Porque su comportamiento Estaba fuera De los principios básicos Que podían regular La sociedad De nuestros pueblos Antes de la llegada De los europeos Su creencia En un ser invisible Que tenía un insano afán De ser adorado Y amado Por su creación Para no condenarlos Al infierno Que él mismo había creado Que había enviado Su propio hijo A ser asesinado Por los humanos Para perdonar Los pecados Que él mismo Condenó a su creación Por consumir de un fruto Que él mismo Había puesto a disposición En una tierra Que se autoproclamaba libre Torturando y maldiciendo A todas las generaciones De quienes le habían desobedecido Era la lógica Del premio Y el castigo Del que los españoles Se valían Con toda autoridad Para asesinar A nuestras abuelas Después de violarlas Para asesinar A nuestros abuelos Por el solo hecho De defender la mapu Que pisaron Desde Pichihuentuca Pichimalén Que habían pisado Sus abuelos Y los abuelos De sus abuelos Y los abuelos De sus abuelos De sus abuelos Estos huenca Podían prometer cosas Y no cumplirlas Podían saltarse pactos Y orinar sobre sus propias palabras Cada vez que pudieran Para ganar tiempo Estos eran nuestros enemigos Y ya lo empezaban a entender Nuestros ancestros Entendían que Si bien para ellos La idea de Comprar libertad No tenía sentido Ya que la libertad Era en sí misma La esencia De cualquier persona Sin embargo Para estos nuevos enemigos La compra de la libertad Podría ser algo similar A un negocio Entonces se conversó Sobre la idea De pagar por la libertad De Michimalonco También se comenzó A pensar Que si ellos jugaban Un juego sucio ¿Por qué no hacerlo nosotros? Ganar tiempo Con la entrega Del oro Del marga marga Valdivia Y así Pagar la libertad Del peño y Michimalonco Valdivia Estaba feliz Imagínate Tenía oro Para comprar herramientas Para sus soldados Y atraer a más colonos Había logrado reducir A su gran archirrival Y tenía asegurada Una faena E ingresos de oro En forma de impuestos Su rey Iba a estar súper feliz Cuando lo supiera Pero No tan rápido Pedro Esta derrota De los loncos De la concagua No significó la rendición Sino que la rebeldía Siguió Y a fines de agosto Ya se estaba hablando Nuevamente Hacerle frente Al winque invasor Algunos españoles Y yanaconas Que extraían el oro Del marga marga Fueron atacados Por los picunches Quemando también Una embarcación Que construían Sobrevivió Un español Y un yanacona Quienes dieron aviso Del malón picunche Y en Santiago Se avisaba De una concentración De huaychafe Al sur de la ciudad Liderados por un tal Cachapobal Michimalonco Motivó una confrontación General Daba lo mismo Las diferencias Que tuvieran los loncos En el pasado El llamado Era a unir fuerzas Kimun Kawai-chan Incluso Se le citó Algunos representantes De los que llamaban Promaucaes O Purumaucas Al sur del río Maipo Más menos Unos 16.000 huaychafes Que estaban dispuestos A destruir el asentamiento Wink Hasta Kilicanta Se sumó a la resistencia Imagínate Era enemigo De Michimalonco Este último Mandó a avisar A Michimalonco Que los españoles Eran pocos Y que nuestros Kui-fi-kechayem Contaban con la ventaja De conocer el terreno Y podían pitearse A cuanto cristiano Invasor hubiese Kumai-zungu Dijo Michimalonco La idea de Kilicanta Era enviar a 400 De sus conas Como auxiliares En el ejército De Valdivia Cuando fuera a atacar Nuevamente A Michimalonco Pero Que en medio De la batalla Mataran a los caballos De los españoles Y se unieran Al bando Picunche Pulento Dijeron Y entonces Kilicanta Le dijo a Valdivia Que ponía a su disposición A 400 De sus guerreros Pero a Valdivia Esto le pareció Medio raro Sospechaba Que la rebelión Era general Y convocó A los loncos De Santiago Y a Kilicanta Estos loncos Dijeron que ellos No formaban Parte de la conspiración Contra los españoles Y ofrecieron cosas Con tal de tener La credibilidad De Valdivia Kilicanta Que había formado Su imagen De aliado De los invasores Dijo que él No podía decidirse Vía paz o guerra Le dijo que él No era ni chicha Ni limonada Pero bueno Aún así Valdivia Tomó preso A 7 de los Más importantes Más vale prevenir Que lamentar Dijo Valdivia No contaba Con que los loncos Que no se llevaban Muy bien con Michimalonco Al estar presos Obviamente Iban a apoyar La rebelión Picunche Valdivia tomó 30 jinetes 30 arcabuceros Y a muchos Y anaconas Y se fue A la concagua A pelear Con las fuerzas De Michimalonco Y camino a eso Pillaron a dos Picunches Que contaban Cuántos soldados Españoles había Los torturaron Y les obligaron A declarar Luego de todas Las torturas Estos Picunches Le dicen a Valdivia Que solo esperaban A que el ejército español Dejara Santiago Y emprendiera El camino A la batalla Con Michimalonco Para que los Promaucaes Atacaran Y dejaran La cagá en Santiago Hostias O sea Que ahora mismo Podrían estar Quemando toda la ciudad Y dio marcha atrás Volvió a Santiago Y ahorcó A los dos Picunches Que había pillado Y fue Más al sur Para reprimir A los Promaucaes O los Purumaucas Que estaban En los territorios Del Lonco Cachapoal Agrupándose Valdivia Fingió una retirada Al ver que tenía Todas las de perder Pero luego En la madrugada Atacó Y bueno Se hicieron con el fuerte En eso estaba Valdivia Cuando le dio El 11 de septiembre De 1541 Y como Valdivia No sabía ver el futuro Y no sabía Por ende Que los 11 de septiembre Siempre pasan cosas No se enteró Que los huaychafes De la Concagua Estaban muy bien informados Sobre el rumbo De los Wincas Y bajaron A Santiago De la Nueva Extremadura Y entraron En la ciudad Que estaba Más menos vulnerable Había que liberar A los 7 pupeñis Que estaban presos Por sospecha De conspiración Aquí al ladito De la Plaza de Armas Y había que destruir En la ciudad Los Wincas Le consultaron A Inés de Suárez Quien era la amante De Valdivia Y la primera mujer española En estos lugares Si es que le tincaba Liberar a los presos Picunches Para mostrar un gesto De paz No quiso Porque vio útil Mantenerlos Por si es que había Que pactar La libertad Podría ser un buen negocio Entonces una lluvia De flechas incendiarias Cayó sobre la Waria Quemando gran parte De ella Debió haber sido hermoso Ver como el Cuchal Consumía la ciudad Que había sido trazada Por Pedro de Gamboa Volvía a sus banderas Un montón de cenizas Era el apocalipsis Para los Wincas cristianos Los Loncos presos Comenzaron a pedir libertad Esto no le tincó A Inés de Suárez Y sabiendo que Uno de los objetivos Del ataque Era la liberación De los Loncos Aprovechó que estaban Encadenados Tomó un hacha Y les cortó la cabeza Y las hizo rodar Hacia el lugar de la batalla Entre esas siete cabezas Estaba la de Kilicanta Los Picunches No dispararon sus flechas Hacia la señora esta Porque Michimalonco Les había dicho Que la atraparan viva Ya Mejor nos vamos Dijeron los Wenshafe Y se retiraron La verdad Es que La mayor parte Del ejército español Estaba con Valdivia Se cuenta que Habían unos 55 Soldados españoles En Santiago Y muchos Yanaconas Imagínate Aquí Michimalonco Vio que la victoria Estaba cerca Si la ciudad Estaba tomada Entonces Pedro de Valdivia No tendría nada más Que hacer Sin ejército Sin ciudad Sin comida Por eso es que Michimalonco Quería insistir En la destrucción Absoluta de la guardia Cuatro días después Volvió Valdivia Y dio la tremenda victoria Que habían tenido El bando Picunches Pero en lugar de atacar Y sabiendo que tenía Todas las de perder Decidió confundir Y ganar tiempo Hablando de paz Tal como hoy día Lo hacen las naciones Que nos colonizan Así fue como logró Reconstruir lo más básico De la ciudad Es posible que aquí Hubiera algo de dispersión En el bando De nuestros ancestros Muchos prefirieron migrar Para no tener que servir A los Wincas Mientras tanto Los españoles Debían comer cucarachas Para sobrevivir En 1543 El enviado de Valdivia Alonso de Monroy Volvió a Santiago Desde el Perú Con refuerzos Mientras estuvo de ida Fueron habitantes De Copiapó Quienes le extendieron Una trampa Y mataron a cuatro De sus soldados Pero Monroy A su regreso Ya había mandado A vengarse Ahora Eran felices Porque tenían Las provisiones Para estabilizarse Todo esto Mientras Michimalonco Había cruzado la cordillera Y estaba en Puelmapo Buscando el apoyo De otros loncos Y sus ejércitos Sin embargo No le fue muy bien Por su parte Valdivia Ahora ya había retomado La explotación del oro Del Marga Marga E incluso Le dio el tiempo Para fundar La ciudad de La Serena En 1545 El gobernador del Perú Envió al genovés Pastene A una expedición Por el litoral Reconoció tierras Hasta el valle Del Bío Dío No saben nada De lo que les espera En esa zona A Michimalonco Le contaron Que en Gulumapu Es decir Al lado oeste De la cordillera Donde hoy día Alzan banderas chilenas Para que no se pierdan Los españoles Ya estaban súper sanitos Y muy repuestos Y según le informaron Incluso su propia gente Se estaba empezando A convencer De que los españoles Si bien habían violado A las mujeres Saqueado y matado Podían ser re buena onda Si es que les atendían Siempre con una buena sonrisa Le llevas el desayuno A la cama Le soplas la comidita Antes que se la echen a la boca Y te quedas horas extras Sacando oro Le informaron a Michimalonco Que los españoles Ya lograban dominar Hasta el río Maul La visión De muchos de nuestros abuelos Y abuelas Por ese tiempo Era penumbrosa Parecía ser que Ya no habían posibilidades De que los mapuches Se alzaran Contra el invasor Michimalonco Tuvo muchas ideas Pero todas ellas Podían terminar En un suicidio masivo Opta por volver a Gulumapu Y le aconseja a su gente Formar algún tipo de acuerdo Para convivir con los Wink Una guerra contra un imperio Importantísimo A nivel mundial Que manejaban Tecnológicas armas Que usaban el caballo Y tenían grandes embarcaciones Que atravesaban el futal afken Nos hacían tener Nulas posibilidades De salir con vida Michimalonco Optó por un camino Más reformista Bien Nos van a explotar En las minas de oro En las encomiendas Pero quizá Podemos mediar en algo Para mejorar Nuestras condiciones De esclavitud Algo así Como los sindicatos Actuales Esta decisión De someterse voluntariamente Por parte de Michimalonco Debía discutirse Con los otros loncos Para ver si es que Estaban de acuerdo Aquí se formaron Dos bandos Uno compuesto Por los loncos Que teníamos más posesiones Los que sí estábamos de acuerdo Con someternos al Winka Otro bando Eran los Weichafes Que preferían morir peleando Antes que someterse Y hacerle Yubinkovsky A los españoles Preferían morir Defendiendo su libertad Y la mapu Que le darían a sus pichiqueches Sin embargo Ganó la opción reformista De Michimalonco Valdivia Se dispuso a recibir A quien había sido Su gran archirrival Quien entró con sus conas Y acordó su propia sumisión Y lealtad Muy lindos los regalos Y gracias por tus intenciones Dijo Valdivia Y le dijo Sobre las condiciones De nuestro pueblo Que debían cumplir Los estándares de la corona Para eso Nuestros cuifiquecheyen Debían aguantar Que vinieran los misioneros cristianos A decirnos Que éramos diabólicos Y paganos Y que todo nuestro feyentún Todo nuestro amor Por la naturaleza Todo nuestro quimón Ancestral Eran puras boludeces Y lo que valía Era adorar la imagen De una virgen embarazada Por una paloma Y a un chascón Pegado a una cruz Debíamos volvernos cristianos Respetar sus reglas Para las encomiendas Y no negarse A sacarle el oro A los huincas Desde nuestro leufú Ni tampoco A ser explotados En labores agrícolas A cambio Nos darían el privilegio De la cristiandad La seguridad Y una remuneración Que ellos considerasen adecuada Esta nueva etapa De sumisión De los picunches En Santiago Y alrededores Motivó a Valdivia Para ir ahora Por los promaucaes O los purumaucas Al sur del río Maipo Y en 1544 Van camino A destruir sus fuertes Pero se dieron cuenta Que los habitantes Del sector Habían decidido irse A las tierras libres De Gualmapu Hacia el sur Del río Maipo Donde encontrarían Asilo con los mapuches Que significarían El azote para los españoles En 1549 Pedro de Valdivia Está en la onda De expandirse hacia el sur A toda costa Quiere llegar hasta la zona austral Así que prepara un ejército Y le ofrece a Michimalonco Que ya era Lo que hoy sería Un supervisor de planta Usar su kimun En las batallas Para luchar por el bando cristiano Tendría su propio ejército Y sería comandante Ahí cuentan Que luchó al peñi Como Yanakona En la batalla de Andalien Contra los huachafes Del toki Ayadilu Nueve serpientes Que los castellanos Le conocían como Ainavilo En esta misma batalla Un joven Capturado por Valdivia Luego de asesinar A toda su familia Y a su love Participaba como el paje Como el escudero De Valdivia Hecho Yanakona a la fuerza Y caminando al lado Del asesino de su reina Aguantando su rabia Iba un joven Lefsharo Pero de él Hablaremos más adelante Por acá Ya es un poco confuso Lo que pasa con el peñi Michimalonco Algunos dicen Que murió Siendo leal a Valdivia Otros dicen Que en realidad Estaba conspirando En su contra Y que Valdivia Al saber de que Se formaba una rebelión Lo mandó Pago en un mapu Lo que se sabe Es que Michimalonco Estando en la expedición De Jerónimo Alderete Al sur del río Vivo Vivo En 1550 Es asesinado Por Jerónimo Alderete Por sospecha Por sospecha de traición Lo que sí podemos afirmar Es que todo este rollo Será sólo el inicio De una guerra Que durará Varios siglos En donde nuestros abuelos Y abuelas Regaron con su sangre La mapu Que luego de siglos Heredarían a sus nietos Y nietas Muchos de ellos Y ellas Hoy se aguincaron Olvidaron su lengua Se cristianizaron Y despreciaron El feyentún De los abuelos Y abuelas Y hoy llaman terrorista A sus propios pupeñi Y a sus pulamiendas Que hoy siguen Llevando con orgullo La sangre de Michimalonco De Lestraro Calfulicán Quilapán Calfucura Y es que para el estado Colonizador Aquellos nombres Son de guerreros mapuche Del pasado Incluso les ponen Esos nombres A sus cuarteles De militares De los mismos militares Que hoy matan A los Lestraro Y a los Michimalonco Actuales En esta sociedad Distópica y decadente El mapuche muerto Hace 500 años Fue valiente guerrero Mientras el mapuche Que vive Y que sigue luchando Por defender sus tierras Es terrorista El español No sería el último invasor Para el pueblo Nació Mapuche Lo sería más tarde Y con mucho más violencia El estado chileno Y argentino Con quienes la huaychán Sigue en pie Y seguirá Hasta lograr expulsar Hasta el último bastión De represión estatal Hasta expulsar A la última forestal Destructiva De todo el territorio Hualmapu Petumongueleinpo mapuche Incayaintaín mapu Huaychayaín Kawahuaín Rumemanyun compuche Por hoy sería Hasta aquí nomás No olvides suscribirte Y darle me gusta Y compartirlo Y todas esas cosas Que siempre te digo Peuca y al Cupirulón Ah pero tío Escupidor Qué exagerado Si igual no tienen respeto Hasta nos pusieron En una moneda La moneda Símbolo del capital Símbolo por el cual Estas personas Ya sea del estado chileno O del estado argentino Desalojan las casas De los mapuche Para finalmente Poner sus monocultivos Poner plantaciones de pino Poner plantaciones de eucalipto Deforestar absolutamente Toda la vegetación nativa Para poder vender más madera Bueno Eso les quería contar Espero que se suscriban Que le den me gusta Y si es que todavía están acá Mira por aquí te dejé unos videos Los cuales Time Tres Tres Gracias por ver el video.